Ya los saluda Benji Shelyu y si vieron el video anterior estuvimos haciendo un recorrido por la ciudad de Panamá a través de los cargadores que tiene Evergo instalados pero hoy queríamos hacer algo diferente y llevar esto un poco más allá exactamente del otro lado del puente y para eso vamos a estar probando el Porsche Taycan acompáñenos a conocer un poco más sobre movilidad eléctrica el Porsche Taycan es el sedán deportivo 100% eléctrico de la firma alemana está disponible en varias versiones la más potente, el Taycan Turbo S es capaz de entregar hasta 761 caballos y 1050 Nm de torque el día de hoy estaremos probando la versión más sencilla aunque en Porsche nada es sencillo el Porsche Taycan tiene una potencia en este modelo que va de 326 a 380 caballos y un torque de 345 a 357 Nm suficiente para lanzarlo de 0 a 100 km por hora en solo 5.4 segundos cuando activamos el Launch Control el rango de las baterías en un ciclo combinado alcanza cerca de 432 km pero con la batería opcional Performance Plus que lleva el modelo que estamos conduciendo el día de hoy llega hasta 485 km es rápido, tiene una gran autonomía y es un eléctrico ideal para hacer un viaje por carretera uno de los principales desafíos de los autos eléctricos está en la aerodinámica porque cuando un auto viaja a altas velocidades como ahorita que vamos en carretera el auto gasta más energía desplazando el aire que desplazando el peso del auto por eso los vehículos eléctricos por lo general tienen un bajísimo coeficiente aerodinámico por ejemplo el Porsche Taycan que estamos manejando el día de hoy tiene un coeficiente aerodinámico de 0.22 este es el coeficiente aerodinámico más bajo en un Porsche de producción y de hecho es uno de los más bajos en la industria automotriz eso hace que se desplace prácticamente como si cortara el viento bueno ya estamos aquí en Chorrera así que vamos a hacer una parada en Market Plaza aquí Evergo tiene un cargador de nivel 3 con carga rápida así que vamos a aprovechar hacemos una parada y le damos un poquito de carga al Taycan ¡Gracias! 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 estas estaciones de carga de nivel 3 tienen la capacidad de manejar una potencia de 50 kW eso en la mayoría de los autos te da una carga rápida que puede ir de 5% al 80% en un poco menos de una hora en el caso del Taycan este auto puede manejar potencias hasta 270 kWh y cargar de 5% a 80% en solo 22 minutos eso es mucha energía en muy poco tiempo que te da mucha autonomía ¡Gracias! 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 bueno hemos recorrido cerca de 80 kilómetros el día de hoy tenemos 71% de carga en este momento en el Taycan ya lo tenemos cargando y activado nosotros vamos a hacer unas cositas aquí en Market Plaza vamos a volver vamos a ver cuánta carga podemos aprovechar el día de hoy con nuestro cargador de nivel 3 bueno quiero que vean esto llegamos 40 minutos cargando el auto ya tenemos el 100% de la batería del Taycan totalmente cargada esto es un ejemplo de cómo puedes aprovechar estaciones de carga como la de Evergo cuando estás haciendo cosas como ir al mall ir de compras, comer algo, en fin el día está medio lluvioso nosotros vamos a regresar a la ciudad de Panamá pero si ustedes quieren irse un poco más lejos recuerden que Evergo también tiene estaciones de carga en Peronome, en Chitré, en Chiriquí, en David, en Boquete y están aumentando cada día más la red de estaciones de carga que tienen a nivel nacional así que nosotros vamos para la ciudad vamos a ver con cuánta energía regresamos al Porsche Center en Costa del Este uno de los motivos por los que los autos eléctricos son tan amigables con el medio ambiente no es sólo porque utilizan electricidad sino es por la eficiencia con la que trabajan por ejemplo un vehículo de combustión ya sea gasolina o diésel suele tener una eficiencia del 30% en caso de los motores más avanzados es más un vehículo de Fórmula 1 logra tener una eficiencia del 50% eso significa que todo el resto de la energía que está contenida en el combustible se desperdicia y se pierde en forma de calor en el caso de un motor eléctrico tenemos una eficiencia superior al 90% casi toda la energía que aportan las baterías en este caso por ser eléctrico se logra aprovechar para la operación del auto y menos desperdicio también es más amigable con el medio ambiente bueno pasamos todo el día con el Porsche Taycan en este momento tenemos 84% de la batería así que no tengan miedo de salir a la calle y manejar un auto eléctrico si quieren saber más información sobre movilidad eléctrica visiten la cuenta de Evergo, Raya Abajo Panamá y si tienen dudas, si tienen preguntas déjenlas en los comentarios, vamos a tratar de responderlas todas nos vemos pronto de vuelta aquí en Octanos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!